Le damos una cordial bienvenida a todos los habitantes de la localidad a la Cooperativa Financiera Confiar, cooperativa que lleva 40 años de confianza viva, no sólo en Bogotá, sino a nivel nacional. Queremos invitar especialmente a todos los habitantes de la localidad para que se acerquen a nuestra nueva agencia Restrepo, que se encuentra ubicada en la carrera 19, número 19B45 Sur. Como le estaba comentando la señora Yolanda, manejamos crédito hipotecario a un plazo máximo de 12 años, en este momento con una tasa del 0.97. Ese crédito puede ser utilizado para adquisición de vivienda nueva o vivienda usada. Es un crédito que se maneja en pesos y como le comentaba al público anteriormente, pues es un crédito muy fácil de adquirir, donde se tienen en cuenta los ingresos del núcleo familiar. Confiar Cooperativa Financiera es una cooperativa que fue creada hace 40 años con los trabajadores del sindicato de Sofasa Renault. Era un grupo de 33 trabajadores que empezaron a hacer sus aportes como una tillera, lo que nosotros acá en Bogotá conocemos como una cadena. Poco a poco fue creciendo y hace más o menos unos 30 años llegaron a Duitama con mecanizados y motores. Acá en Bogotá ya contamos con un número grande de oficinas, tenemos oficinas en Bosa, Suba, Soacha, Kennedy, Marley, Restrepo y a lo largo y ancho de Medellín, igual en Boyacá, en Duitama, Tunja, Sogamoso y Paipa. Estamos dentro de las cinco cooperativas más grandes del país, estamos vigilados por Fogacot y la Superintendencia Financiera de Colombia. Hacemos la invitación a todas las personas para que se acerquen a las diferentes oficinas de Confiar, conozcan de los diferentes productos de ahorro y crédito que tenemos para todos ustedes. Somos muy fuerte en crédito hipotecario, crédito libre inversión, asociación a la cooperativa, crédito educativo. El estar vinculado a la cooperativa le permite disfrutar de ciertos beneficios y privilegios, sorteos de aportes sociales, asignación de becas, sorteos para auxilios educativos.